Hola que tal mis amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv en esta ocasión vamos a ver cómo adoptar un punto de acceso al sistema OMADA como primer paso tenemos que abrir o iniciar sesión en el sistema OMADA bien vamos a entrar desde la pestaña de acción perfecto antes de continuar deje comentarles que ya nosotros contamos con un sistema Mesh con tres puntos de acceso con tres EAPs y también pues tenemos creado un portal cautivo para generar una red unificada como pueden ver los datos en pantalla tenemos los tres EAPs y también tenemos 18 clientes conectados a esa red en esta ocasión vamos a irnos EAPs para poder mostrarles cómo podemos adoptar un punto de acceso entonces procedemos a ingresar en esta parte y vemos que tenemos tres EAPs conectados en el sistema OMADA uno de ellos es el AP 110 los otros dos son EAP 115 y también tenemos un EAP pendiente por adoptarlo voy a mostrarles aquí en pantalla en la parte derecha en la columna de acción o acción de adoptar nos va a pedir el usuario y contraseña de fábrica o de faul de esta antena o de este punto de acceso esta forma de adoptar también se le puede hacer en la aplicación en el celular vamos a dejar antes de hacer esto vamos a mostrarles que también lo podemos hacer en nuestra aplicación a ver un segundo perfecto ya estando aquí dentro del de nuestro dispositivo móvil y una vez también descargado el la aplicación OMADA aquí lo tenemos vamos a ingresar a ella claro una vez también ya registrado iniciado sesión aquí lo tenemos aquí nos aparece el nombre y la dirección IP del sistema OMADA bien vamos a ingresar a ella picándole encima del nombre y vamos a esperar que se conecte como pueden observar aquí en pantalla del celular pues tenemos lo que es lo mismo que nos aparece en nuestra computadora los dispositivos el gateway switch EAP y clientes vale tenemos conectados tres puntos de acceso lo que hasta hoy se ha consumido por cada punto de acceso tenemos en la parte de clientes aquí los clientes que están conectados en la parte de arriba tenemos lo que es dispositivos aquí está aquí está el otro punto de acceso que todavía no se ha adoptado los clientes aquí están los clientes los clientes que ya están conectados y a qué punto de acceso están conectados aquí vemos escaleras sala escalera sala y bueno ahí están los los dispositivos que están conectados a cada punto de acceso vale y en la parte derecha vamos a encontrar la pestaña de setting donde tenemos el sitio que es oficina tenemos lo que es el cuireles donde nosotros podemos crear los puntos de acceso crear un grupo y bueno también poder modificar los parámetros de cada red tenemos lo que es la pestaña de mesh ahí lo tenemos activado tenemos lo que es controller setting aquí está nuestro controlador ahí está podemos renombrarlo también tenemos la pestaña de administradores ahí está también contamos la pestaña de mantenimiento queremos hacer algún reinicio algún respaldo actualización un reset y bueno bien también podemos ver donde está por aquí por ejemplo si yo entro en la pestaña de el eap sala voy a tener la información de cuántos usuarios están conectados a esa antena el canal que está utilizando la dirección ip también puedo cambiarle nombre puedo modificarle los parámetros y bueno qué más podemos ver aquí qué más podemos obtener aquí de los puntos de acceso también vamos a ver aquí entramos vamos a ver qué podemos ver ok aquí en la pestaña de clientes aquí tenemos un cliente si nosotros en dado caso que queramos 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 bloquear algún usuario vamos a entrar al dispositivo y aquí vamos a poder renombrar el cliente o el usuario podemos asignarle una velocidad específica a ese cliente aquí están los kilobytes y los megas vale una vez ingresado los datos lo vamos a guardar y bueno el historial que ha consumido este cliente también podemos visualizarlo ahí podemos reconectarlo o desautorizarlo o en su caso también podemos bloquearlo en esta parte nos aparece la velocidad que está utilizando el dispositivo y bueno aquí también aparece en qué antena está conectado qué más y en la pestaña de bloque aquí va a aparecer los usuarios bloqueados y bueno qué más bien perfecto vamos a dejar esta imagen de nuestro dispositivo y vamos a irnos a lo que es a nuestra laptop para hacer el adoptar el punto de acceso vale entonces regresamos perfecto ya estamos aquí en nuestro dispositivo perdón en nuestra laptop como les mencionaba tenemos un punto de acceso por adoptar pendiente para adoptar en un AP110 y bueno pues vamos a proceder a irnos en la pestaña de acción y vamos a darle un clic y vamos a esperar que nuestro punto de acceso aparezca en este modo de provisión se está preparando para poder conectarse en este caso no nos pidió una contraseña para poder adoptarlo lo hizo automáticamente entonces vamos a ver o a esperar que nuestro punto de acceso pues ya aparezca como conectado vamos a esperar unos segundos más bien seguida de esto una vez que ya aparezca adoptado este punto de acceso vamos a tratar de actualizar al firmware más más actualizado en este caso los dos que ya tengo por acá ya tiene la versión 5.0.5 y lo que estamos adoptando tiene la versión 5.0.2 entonces vamos a a tratar de actualizar el firmware o la versión del firmware ¿no? perfecto como podemos observar le dimos un pequeño refresh a nuestra página a nuestro portal para que ya pues ya aparezca nuestro AP conectado este claro este AP 110 es para interiores aquí está hace rato comentábamos que era el AP 115 no estos son para interiores pero este es el modelo EAP 115 que no son POE son alimentación independiente y lo que acabamos de adoptar es EAP 110 con alimentación POE por eso es muy diferente a estos dos y en cambio pues este es para exterior el AP 110 outdoor para exterior y el EAP para interior una vez que ya adoptamos este punto de acceso pues el sistema pues en esa área ya debería de tener una red pues de la red que tenemos activado actualmente que es el aquí está vale a esa red ya se extendió más con el dispositivo que acabamos de conectar entonces nuestra red ya creció un poquito más ya extendió la señal a donde quiera que nos desplacemos pues la red nos va a conectar automáticamente a nuestros dispositivos entonces mis amigos pues esto lo que yo que les quería mostrar como adoptar ya sea por medio de la aplicación o por medio de la computadora entrando a lo que es omada tepelin cloud vale al sistema en la nube bien una de las cosas que le quería mostrar también si nosotros nos fijamos el ap que acabamos de conectar ya tiene un cliente conectado mira miren en esta parte ya nos aparece que tenemos un cliente que ya se conectó a este punto de acceso vale a este tenemos uno conectado a este tenemos ocho y a este ocho no entonces automáticamente nuestro punto de acceso detecta el dispositivo y se conecta no automáticamente entonces mis queridos amigos pues hasta aquí el video les dejo con este video espero que les guste y bueno no duden en suscribirse a nuestro canal dar manita arriba activar la campanita para que cuando subamos otro video pues le llegue las notificaciones entonces pues sin más por el momento nos pedimos y nos vemos hasta la próxima chao chao Gracias.